Toda la gente está on-line Hoy paradiso party on-line Estamos hermanos y un día y nos vamos Que de rival se va a cenar ¡Hey! 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 Bueno, hice nada aquí lleno Seriendo el party que le to' Pobre los clientes con ese flow You know, soy un puoh Baby, ¿están no ir más? Move, let this in turn it on Work a ti acción, 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 a ti acción. Se se me dón herni o perdón y no, Como la mi madre, Pujo a NYU, ¡Gracina y mi padre, La verdad o como la mi madre, Te acción, los espacios, Frecualmente a ti acción, es la sección. Ahora, 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 ahora. Vuelo a la gente, estamos formando. Puedo escolar, Inmbrándote un barrio o no, Somos hermano, que no diga más. Porque yo rival y se hace más Toda la gente estamos Y tú son para discos Party on time Somos de manos que tú y tú Porque yo rival y se hace más ¡Ari, gurú, gurú! Dice tú mi llevo el asesino Tocando que vi cuando lo hacía Con ti el mundo llega Pasa la brilho, venga mover Yo el palito, mi no me hice el sude Tame tu fuego, me he de pie Basta pàng enabling me salto Aos, con ti el peor, démonidé, boradal nerv şilSub What,чedé!!! Significa, tranquila Péodando occurs Me no te gustó! Ya jamás sufre Dios te gustó, si te gustó,ANOGIAR encanta Tocando a gente estamos VOLUNO,campo miramos Más tu de bon joel claro Ruffinando heart, fío, gurú Hoy vamos a parar, hoy para discos, party all night Somos el malo que hay que disfrutar con ella Y arriba dice, what's the night, we're going to the sky Con una espada, la espada dice Pa, 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 pa Comeré el valor que quiera Pa, 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 pa Mueva todo lo que quiera Pa, 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 pa Toda la gente estamos a parar Hoy vamos a parar, hoy para discos, party all night Somos el malo que hay que disfrutar con ella Mueva todo lo que quiera Hoy vamos a parar, hoy para discos, party all night Somos el malo que hay que disfrutar con ella Que el malo que hay que disfrutar con ella Una reunión en una boquilla Mueva todo lo que quiera Vuelva todo lo que quiera Luz un parito como poema No me debo, lo que queda Que nos queda, que nos queda, que nos queda No me da todo, no me queda, que no me da Corregulante no, puño, y es la No me debo, lo que queda Lo que quiero es que el cielo desamorado es el nacional Y será Vamos, vaya, vaya 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 Vamos, vaya Esa cinta es Esa cinta es Esa cinta es Esa cinta es ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias a todos por hacerles estar esta noche conmigo y con todas las niñas Todas las mamacitas que conoces son amigas mías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!